Si tú tienes un cactus creciendo de esta forma, lamento decirte que las cosas no están saliendo bien, pero para eso hago este video, para resolver estas dudas y que tus plantas crezcan de una manera muy bonita. Este cactus sufre de etiolación. Tú te estás preguntando qué es la etiolación y yo te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. La etiolación es la deformación que sufren los cactus con la finalidad de buscar luz solar. En pocas palabras, se estiran para poder tener esa cantidad necesaria y así tener un crecimiento adecuado o bien adquirir algunos nutrientes que ellos reciben a través de la luz solar. Estos cactus que se ven en pantalla están a pleno sol. Las euforbias, melocactus y esos equinopsis. Si se dan cuenta, tienen un color verde muy fuerte. Cuando un cactus presenta síntomas de etiolación, se ve un color verde más claro en la puntita. Además, se estiran. Y al estirarse, toman un aspecto delgado, que esto a la larga puede generar un problema enorme porque no va a tener la fuerza suficiente para mantenerse erguido, provocando alguna fractura o incluso la muerte por no adquirir los nutrientes necesarios. Es más común que cactus de crecimiento rápido sufran de etiolación porque tienen una necesidad grande de luz solar. En conclusión, un cactus que esté creciendo largo y estirado no significa que sea sano, sino al contrario, está padeciendo un problema muy importante y necesita atenderse inmediatamente. Por esa misma razón, les traigo unos consejos que pueden ayudarle para prevenir a sufrir este síntoma. Consejo número uno. Nunca colocar un cactus en la sombra. Estos tienen necesidades muy abundantes y la sombra no es una de ellas. Créanme que muchas personas se confunden que piensan que son plantas de interiores, pero no es así. Si un cactus está dentro de la sombra, tiende a pudrirse con mayor facilidad porque el agua que tiene el sustrato no se evapora con la rapidez suficiente y ésta se almacena dentro del cactus por mucho más tiempo, provocando una pudrición. Además de que es el clima apropiado para fomentar la etiolación. Así como se ven en las plantas del video, esas puntas estiraditas es la etiolación. Vean esta opuntia como se ve y así crecen muchas más plantas. Consejo número dos. Buscar un lugar en donde le dé luz solar, pero no el sol directo, si tu planta no está acostumbrada. ¿Por qué menciono esto muy importante? Porque algunas cactáceas, a pesar de que tengan esa genética, no están acostumbradas a recibir muchas horas de luz solar y pueden provocar algunas quemaduras. Cuando alguien compra un cactus de un invernadero, debe de preguntar bajo qué condiciones estuvo. Si estuvo en sombra, qué cantidad de luz solar, para que cuando llegue a casita, se intente situar en algún lugar en donde tenga condiciones similares, para evitar ciertos daños a las plantitas. En fin, les resumo el video en estos puntos muy importantes. Primero, un cactus estirado y alargado no es un cactus sano, sufre etiolación. Punto número dos. Un cactus nunca debe de estar a la sombra. Punto número tres. Se debe de colocar un cactus en donde le dé luz solar. Punto número cuatro. Pero que no les dé el sol directo, porque pueden sufrir de quemaduras. Y muy bien, muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego, que tengan excelente día.